La hora es caminar con su palabra, pero entregando la preeminencia En nuestro entendimiento, en nuestro lenguaje, en nuestras acciones Por eso que el mensaje vino, la única cosa es a ver si tú logras darle la preeminencia a lo que dice el mensaje O a lo que dicen los que, no, aparentemente son del mensaje Entonces no debemos confiarnos en eso, debemos ir directamente a la fuente La verdad está conectada a eso, no Y al compañerismo, también dicen en otro mensaje ¿Sí? Recuerda que Nicodemo era un gran maestro Sí Miran el mensaje y dicen, no, 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 eso no vale, tiene que regresar el profeta Entonces así es, lo mirabas a Jesús y lo veías como un simple maestro Tú miras el mensaje y dices, el mensaje está bien, pero no alcanza, tiene que volver el profeta O sea, como que el profeta fuera más importante que Jesucristo Porque el mensaje es Jesucristo ¿Sí? Porque el profeta dice, el mensaje, el mismo Señor desciende del cielo con voz de aclamación El profeta dice, quien es voz de aclamación, los siete sellos ¿Sí? Lo cual es Jesucristo en su primera, en su segunda venida En la primera etapa Porque la segunda venida tiene tres etapas Voz de aclamación, voz del cárcel y tropeta de Dios ¿Sí? Entonces, la primera etapa, el mismo Señor desciende del cielo con voz de aclamación Esos son los siete sellos Cuando tú recibes la revelación y es del misterio de Dios Lo cual es el mensaje Has recibido la primera etapa de la venida de Jesucristo Ahora depende si lo honras, lo respetas o lo valoras Entonces la gente lo recibió, los sellos lo guardan Y hay que esperar al profeta O sea, le has quitado el respeto, le has quitado el honor Y es terrible que coloques a Juan el Bautista más importante que a Jesús Es lo mismo que Rebeca hubiese estado maravillada de Eliezer Y menospreciando a Isaac Qué error Isaac es el esposo Exactamente Porque mira, cuando el profeta dice que es el nuevo nacimiento Escucha esto Que es el nuevo nacimiento Eso está en el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado Cristo es el misterio de Dios revelado El párrafo 234 El párrafo 234 Dice ¿Qué es entonces el nuevo nacimiento? Usted dirá, hermano Branjan ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es la revelación de Jesucristo personalmente a usted Y eso es lo que no tenía Nicodemo Nicodemo lo miraba Y no tenía revelación de quién era Jesucristo Le dijo, usted eres maestro, nada más ¿Sí? En cambio la samaritana Le dijo, tú debes ser un profeta Pero el Mesías va a hacer lo mismo que tú haces ¿Sí? Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías ¿Sí? Entonces ella explotó en acción Y el profeta dijo, sabía de las escrituras más que todos los maestros de Israel ¿No? Entonces el profeta dice ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es que tú veas quién es Jesucristo Tú tienes que decirle a Dios Cuando vas a orar, dile a Dios ¿Quién es el Jesucristo que tú estás esperando? Según el profeta Jesucristo es la palabra de Dios Es el mensaje Entonces la gente mira el mensaje como Nicodemo Ah, este es el mensaje Pero el creyente dice Este es la venida de Jesucristo Y si yo le doy la preeminencia Me vas a colocar en fe de rapto ¿Sí? Aquí en este mensaje También hay otro mensaje aquí que se llama Ya salí del sol Dice El párrafo El párrafo 202 Más o menos Más o menos por la mitad dice El ángel del Señor El cual es El cual es he dicho Que está En esta columna de fuego Es el poder vivificador El ángel del Señor Y él permitió que el mundo testificara Que es la verdad Y en eso Ellos no saben lo que era Y nosotros Los que estamos viéndolo De la manera correcta ¿Sí? Los que estamos viéndolo a él De la manera correcta Vimos que era nuestro Señor Observen La gente no sabe quién es Pero los que lo vemos De la manera correcta Vemos que es nuestro Señor ¿Ven ustedes? Y que él fue Quien abrió los siete sellos ¿Quién abrió los siete sellos? No el hermano Branca Dice Nuestro Señor Jesucristo Él abrió los siete sellos ¿Y sabes qué más dice? Escucha esto Usted tú anda y lee En el mensaje Ya salió del sol El párrafo 202 Dice Dice Él Es el que abrió los sellos Él es nuestro Señor Y él es Los sellos Él es esos sellos Amén Porque toda la palabra Es Cristo Y Cristo es los sellos Que han sido abiertos ¿Qué fue la apertura De los siete sellos? La revelación De Jesucristo Hermanos Por todos los mensajes Tenemos eso Él está aquí Es cierto que el profeta Precursó a Jesucristo Amén Ha precursado El profeta se vino Es porque Jesús ya vino En su primera etapa Voz de aclamación ¿Sí? Juan el Bautista dijo Es necesario que yo mengue Y él crezca Porque él es el esposo Y el profeta dice El esposo de la iglesia Es la palabra de Dios Y luego dice Él es el que abre los sellos Porque él es los siete sellos Amén Hermano El séptimo sello Eso está conectado Con el séptimo sello El séptimo sello Termino Con ya con la En el milenio Termina el séptimo sello ¿Cómo dices? El séptimo sello Termina Usted sabe que El séptimo sello Tiene un propósito triple Dice el profeta Que es como un cohete Claro Mira el séptimo sello Es Voz de aclamación Voz de arcángel Y trompeta de Dios El profeta dice El séptimo sello Es la venida de Jesucristo Termina En la transformación Porque en el séptimo sello Se termina todo el tiempo Todo el pecado Toda la lucha Toda la batalla Pone fin a todo ¿Sí? Y Trae ahí Se en el reino de Jesucristo ¿Sí? Termina en cuerpo Transformado para el creyente Te coloca En condición del milenio ¿Sí? La obra del séptimo sello Es completa Y hace con los gentiles Lo mismo que hace con Los judíos bajo la Séptima trompeta ¿Sí? Es lo mismo Mira Dice aquí El profeta En el mensaje Almas encarceladas Párrafo 137 El séptimo Siempre es el misterio Observen Ese séptimo Es el fin Esa era la venida del Señor El cielo estaba quieto Y en silencio Nadie se movía ¿Sí? Porque Jesús mismo Él dijo Ni siquiera Un ángel del cielo Sabe cuando yo regresaré Yo mismo Yo mismo ni siquiera lo sé ¿A qué hora? El padre ha puesto eso En su sola potestad Dios lo sabe ¿Sí? Entonces ¿Qué es? Dice Un sello es abierto Hubo silencio en el cielo No fue dado a conocer Entonces ¿Qué es el séptimo sello? Dice Es la venida del Señor Y luego en el mensaje El rapto El profeta dice La venida del Señor Son tres cosas Voz de aclamación Voz de arcángel Y trompeta de Dios ¿Sí? ¿Qué es voz de aclamación? El mensaje ¿Sí? Es la palabra de Dios Es Emanuel Dios con nosotros El profeta dice ¿Qué es voz de arcángel? La palabra de Dios En nosotros La segunda fase Y una vez que esas dos fases Están cumplidas Viene la tercera Trompeta de Dios Cambio de cuerpo Fácil Hay que volar Nomás de ir Es ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Porque cuando tú miras Como el profeta Nos presenta ¿No? Justificación ¿Sí? El profeta dice Esa es la esfera del cuerpo Santificación Esa es la esfera del espíritu Por eso las edades de la iglesia Nunca llegaron Dice A la piedra de corona Nunca llegaron al tercer lugar Porque el lugar santísimo ¿Sí? Es el mundo Del alma ¿Sí? Entonces Entonces ¿Qué sucede? El profeta dice ¿Por qué el nuevo nacimiento? ¿Sí? Es la revelación de Jesucristo Porque en el lugar santísimo Es donde el arca Era instalada En el lugar santísimo Era en donde la gloria Shequina descendía ¿Sí? Y el profeta dice Donde Dios dijo Que Noé se instale Para poder ir De un mundo viejo A un mundo nuevo Era en el tercer piso Del arca Y el profeta dice Justificación es el primer piso Donde las bestias Y los reptiles se mueven Santificación es el mundo De las aves ¿Sí? El segundo piso Pero en el tercer piso Es el mundo Donde debería estar Noé Para poder ir Al mundo de Dios Ahora Al mundo nuevo En el tercer piso En ese cuarto Hay una ventana Pero en el techo Y el profeta dice En el mundo del alma Es donde solo tú Puedes reconocer a Jesucristo Cuando tú nada más Te refieres Te diriges a él Desde el cuerpo Y desde el espíritu No es la revelación De Jesucristo Porque las edades De la iglesia El candelabro Donde estaba Estaba en el lugar santo El candelabro Que eran las siete edades De la iglesia Entonces cada una edad Cada edad Era la luna Recibiendo el reflejo Del sol ¿Sí? Por lo tanto Tenían luz parcial ¿Sí? Pero el profeta dice Ellos llegaron Nada más Hasta santificación Y los pentecostales Hasta restauración De los dones Nada más Pero Dios nos llama hoy A nuevo nacimiento Así como lo llamó A Nicodemo Porque Jesucristo Ahora Cuando él está en escena Te pide nuevo nacimiento Porque solo por nuevo nacimiento Lo puedes conocer Entonces que ese nuevo nacimiento Dice la revelación De Jesucristo ¿Sí? Y donde se insta Donde se sucede eso En tu alma ¿Sí? En el tercer piso En el tercer lugar ¿Sí? Ahí es donde tú recién Puedes reconocerlo Puedes interesarte Y dar importancia A Jesucristo Lo cual es su palabra ¿No? Pero en la esfera del alma Por eso que Los pentecostales Conocieron una parte Los bordeales Los luteranos Un poquito Un poquito De la escritura Pero Dios te llama hoy A la revelación Plena y total De Jesucristo Porque este está llamando Al bautismo Del Espíritu Santo Lo cual se ve en el alma ¿No? Porque en los atrios Había luz del sol O noche Luz de la luna En el lugar santo Había luz del candelabro Administrado por los sacerdotes Luz artificial Luz natural en los atrios Luz artificial En el lugar santo Pero en el lugar santísimo Había luz eterna Lo cual es la revelación De Jesucristo Amén Dios les bendiga Brothers A mantenerse hambrientos Y sedientos Por la palabra Más hambre Y más sed Gloria a Dios Ahí Ahí Este Amén hermano Amén Ahí este Saludos Pues saludos De De todos los hermanos Acá Todos los hermanos Amén Amén Está cargando Está bajo el internet Pero acá todos los hermanos Les mandan saludos También hay hermanos De Colombia Amén Amén Sí Acá les mandan saludos Amén Amén Sí Solo que está bajo el internet No se activa la cámara Bueno Ya pero ahí ya Más o menos saben Hay bastantes hermanos Yo le bendiga hermanos Gloria al Señor Yo le bendiga Salud Salud Gracias.